De lo que hagas o dejes de hacer, ya no me importa Sientar que te hicieran feliz, te traen herida Yo no soy quien te debe salvar, de tu derrota Pero ya que volvemos a vernos, te invito a que pases, la noche no es mi voz Nos tomamos la copa como antes, después tú te vas a seguir tu camino Y yo te sigo, mija Y yo te sigo, mija Ya vamos pa' San José Aplicar de las cosas de ayer, no tiene paso Recordar nuestro viejo querer, es como elegirnos Yo no soy quien te debe juzgar, por tus fracasos Ahora solo te puedo servir, como un amigo Pero ya que volvemos a vernos, te invito a que pases, la noche no es mi voz Nos tomamos la copa como antes, después tú te vas a seguir tu camino